Buenos días. Hora de levantarse. Gracias, Linda. De nada. Me llamo Gerrick. Y yo soy Daniel. Somos los Merrifield y llevamos casados casi 13 años. Creo que compré suficiente café. ¿Ah, sí? Necesito un café irlandés. ¿Con whisky? Sí. No estamos de vacaciones todavía. Solo tienes que colarlo. Vivimos en Buenavista, Colorado. Gerrick y yo nos conocimos en la iglesia y sí, éramos muy jóvenes. Así es. De hecho, él salía con mi mejor amiga de ese entonces antes de que despertara y me invitara a salir. Vi la luz, ¿cierto? Comenzamos a salir cuando yo tenía 18 años y nos casamos cuando tenía 19. Tienes café en los dientes. Listo. Gracias. Hola. Hola. Buen día. ¿Tienen hambre? Sí. ¿Qué hay para desayunar? Salchicha, huevos revueltos y queso. Oh, sí. ¿Puedo tomar una? Ay, estará muy caliente. Tenemos dos hijos. Yeremaya tiene 11 y Solomon de 10. Los educamos en casa. Gracias, Señor, por esta comida y por nuestra familia. Bendice esta comida para nuestros cuerpos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hacemos de Dios el centro de nuestro hogar. Somos cristianos y hace dos años decidimos que Dios quería que viviéramos un estilo de vida plural. Así que, ¿están ricas? Ajá. No venimos de un entorno polígamo, pero creemos en la Biblia y muchas personas ahí tenían muchas esposas. Y pensé, vaya, esas personas son piadosas y Dios las ama. Entonces, me di cuenta de que Dios no estaba en contra de eso. Así que, la forma en que lo veo es que vivir un estilo de vida plural es una gran forma de seguir a Cristo y ser como Él. Sentimos que fuimos llamados para vivir de esta manera. Muy bien, chicos. ¿Quieren alistar sus libros? Las primeras veces que Garrick empezó a hablar acerca de hombres que tienen más de una esposa, me impactó. No quería este estilo de vida. No sentía emoción por ello. No entendía por completo lo que significaba tener una hermana esposa e incluirla en la familia. Así que hubo algo de resistencia. Pero luego rezamos por ello y me di cuenta que integrar a una hermana esposa a mi relación con Garrick significaba que mis hijos ganan otra figura materna. Y pienso que todos ganamos un poco más de amor en nuestras vidas. Sí. No di el primer paso hasta que ella dijo, bien, hazlo. Es mi culpa. Así es. ¿Quieres entrenar rápido? Sí. Bien. Así que comenzamos a salir con algunas personas en línea, pero nunca fue algo serio y no los conocimos personalmente. ¿Ya te cansaste? Y después de unos meses encontramos a la otra mujer perfecta. La otra mujer perfecta. Hola. 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 Ay, vaya. Hola, hermana. Hola. Conocí a Roberta en línea. Era un sitio de citas polígamo. Vi su foto de perfil y pensé que era muy hermosa. Tenía un hermoso cabello, su piel bronceada y unas lindas curvas. Le envió un mensaje e inmediatamente hubo esa conexión y se sintió muy bien. Hemos cortejado a Roberta por un año y cuatro meses. Nuestro apodo para ella es Bert. Ella inició en la poligamia por medio de su fe cristiana y esta es su primera relación plural. Vive en Brasil. Amé, amé, amé. Así que ella habla portugués y solo portugués. Hace mucho que no veíamos tu cara. Es nuestro traductor. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que te vimos. Oh, estoy muy emocionada también. Espera, cielo. Siento que al principio fue difícil encontrar la mejor manera de comunicarnos con Roberta debido a la barrera del idioma. Pero una vez que pudimos descubrir aplicaciones y esas cosas que nos ayudaron, fue mucho más sencillo. Me siento bien con videollamadas, pero no hablo bien español. Lo tradujo, ¿cierto? No lo sé. Pero incluso con nuestras barreras de comunicación e idiomas diferentes, sentimos de inmediato esa conexión con Roberta, tanto Gary como yo, y luego de unos tres meses, creo recordar, decidimos que teníamos que conocerla. Me encanta verte. Me encanta verte. Oh, a mí también. Primero intentamos traer a Roberta con una visa turística, pero se la negaron. Así que definimos un punto medio y nos conocimos en Cabo, México. Conocer a Roberta la primera vez fue irreal. Como si las dudas hubiesen desaparecido y yo dije, ella es real. Sí, es real. Es una chica real. Sí, incluso creo que dijimos, vaya, es una chica real. Llevamos a los niños con nosotros y la madre de Bert, Elka, también estuvo. Ella fue muy cariñosa y comprensiva. Todos se llevaron increíblemente bien, fue tan perfecto. Habíamos hablado acerca de las reglas y la intimidad antes del primer viaje para conocer a Roberta y no queríamos que hubiese ningún tipo de relación sexual hasta saber si era una potencial hermana-esposa. Pero finalmente, una vez que la conocimos en persona, nos sentimos muy atraídos por Roberta y llevé un anillo. Así que la segunda noche le hice la gran pregunta. Mi dulce Roberta, ¿quieres casarte conmigo? Oh, wow. Oh, wow. Y fue un momento mágico. Oh, 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 oh. Oh, oh. Sí, sí, sí. ¿Y esa fue la primera noche que Garry y ella tuvieron intimidad? Sí, así fue. Fue un poco duro al principio compartir a Garry con la intimidad. Lloré y me sentí muy mal. Pero, en definitiva, supe que así debía ser y ella era parte de nuestra vida ahora. Sí. Eso me dio seguridad. Nuestro primer viaje a México fue increíble. Pasamos nueve días juntos y cuando nos despedimos no fue sencillo.